La película Arañas fue seleccionada para representar a Chile en los premios Oscar y en los Goya. El último trabajo de Andrés Wood tiene como protagonista a personajes que participaron en Patria y Libertad, el grupo de ultraderecha violentista y opositor al gobierno de Salvador Allende. El anuncio se dio a conocer esta semana, la misma en que conmemoramos un nuevo aniversario del golpe. A 46 años del golpe todavía hay muchas arañas o personas con mentalidad de araña en Chile. Lo vemos en Twitter, en las marchas anti-inmigrantes de paupérrima convocatoria y también pagando insertos en el Mercurio. Soy Samuel Romo y este es el recuento con la noticia más destacada de la semana en el mostrador. Un día normal. El gobierno se esforzó por hacer de este 11 de septiembre una jornada como cualquier otra. Los 46 años del golpe pasaron sin pena ni gloria en la moneda, sin ceremonia ni grandes discursos. Casi a regañadientes el presidente finalmente dio una declaración de solo 5 minutos, de lavada, breve, casi un copy-paste de la del año pasado. Los analistas hablan de que el presidente pasó de apuntar a los cómplices pasivos en su primer gobierno a ser un cómplice del olvido. La tensión en todo caso estuvo lejos de la moneda. Un inserto de página completa en el Mercurio pagado por nostálgicos de la dictadura concitó toda la polémica. Por la tarde, los trabajadores del diario se manifestaron con el mensaje No al inserto, una fotografía que la rompió en redes sociales. Hasta el Mercurio le dio un espacio en un breve de su edición del día siguiente. Un mea culpa muy mercurial en todo caso. Punta Cana, Tulum, París, hablamos de destinos paradisiacos de los que a cualquier chileno le gustaría viajar. El que tuvo la suerte de hacerlo fue el ex jefe del ejército, Humberto Oviedo. Pero en su caso la suerte fue doble porque lo hizo sin pagar un peso de su bolsillo. Las vacaciones mías y de mi señora se pagaron con fondos fiscales, le confesó a la ministra Romy Rutherford. Durante la semana la jueza interrogó a la esposa del afortunado general y, bueno, Oviedo también tuvo que comparecer para ser nuevamente interrogado por la jueza de hierro. Otra esposa de ex jefe del ejército que hizo noticia esta semana fue Anita Pinochet. Pieza clave en la vida llena de lujo y gustos caros de Juan Miguel Fuentealba. Lo contamos en la nota de Natalia Sabera. Los olvidos de Anita Pinochet. La esposa de Fuentealba sufre de amnesia cada vez que le preguntan por sus gastos. No recuerdo la cantidad de viajes que realicé. Desconozco cómo se pagaron. No sé quiénes son algunas de las respuestas que da la esposa del formalizado ex comandante jefe del ejército. La acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos marcha viento en popa. La tómbola decidió que la comisión de diputados, encargada de ver el mérito jurídico del líbelo, quedará conformada por mayoría oficialista. La DRN y la UDI. La ministra eligió abogado y se encomendó a Francisco Cox, que en su primera declaración aseguró que la acusación constitucional es equivalente a la pena de muerte. En medio de este tema, en el mostrador, pusimos foco en el ministro del Interior, Andrés Chadwick, responsable de conseguir que la acusación en definitiva fracase. Una nota de Hernán Leighton. Las próximas semanas serán clave para poner a prueba la muñeca política del jefe de gabinete y ver si logra recuperar el protagonismo que ha perdido. Estas fueron las noticias destacadas de la semana en el mostrador. Visita nuestro sitio, comparte con nosotros en redes sociales y suscríbete a nuestra newsletter para recibir los contenidos cada día y los viernes una selección con lo mejor de la semana.